Moscú está helado Moscú está helado Pues no, inicialmente yo tenía claro el personaje porque de hecho este personaje aparece por primera vez en otra serie que yo hacía para la revista Libora que se llamaba Surfing on the Third Wave haciendo el surf en la tercera ola y era un personaje secundario que bueno, que me pareció que tenía juego por sí mismo y lo utilicé luego para que tuviera su propia serie y el personaje este está basado en una chica real que conocí hace unos cuantos años en Valencia yo hacía una exposición allí en la librería perdón, en la galería La Guillotina que estaba especializada en cómics y esta chica fue yo a la inauguración le gustaban mucho mis cómics se había tatuado incluso un personaje mío en el cuerpo y era una tía muy maja estuvimos tomando copas toda la noche y me llevó por diferentes sitios en Valencia donde tenía sus tags pegados en la pared y su firma era Beach y bueno, pues eso me hizo gracia y la tomé como base para construir este personaje pero no tiene nada que ver con ella de hecho no la he vuelto a ver a esta chica o sea que ni siquiera más allá de las primeras impactes luego por otra la situación o el medio en el que se desenvuelve esta chica en la grafiteria esta Beach está basado en mis experiencias personales en los centros sociales italianos que son casas de ocupación pero muy sofisticadas no como las pocas que hay aquí y por estos sitios pasa toda la cultura digamos alternativa un lugar interesante que hay en Italia desde la cultura de la música electrónica los raves las rocas de diseño el hip hop los grafitis la cultura de modificaciones corporales como los piercings los tatuajes las escarificaciones etc hay mucho interés por todo esto también por la cultura cyberpunk todo lo manejan con tecnología son muy fans de internet y de los ordenadores no le hacen ascos a las cosas nuevas afortunadamente y bueno pues ver cómo vivía esta gente allí cómo se desplazaban de unos centros a otros cómo organizaban las manifestaciones pues en el caso concreto de las en contra de la guerra o contra el G8 etc pues de conocer a toda esta gente todos estos temas en los que trato aquí y un poco también porque lo he visto allí no es que yo lo haya vivido de forma directa pero he conocido a gente que lo hacía pues el estilo característico no ha sido buscado ha sido encontrado y respecto a los colores yo siempre he tenido un problema y una dificultad con el color verde para integrarlo en los sitios entonces más que trabajar con colores trabajo con la ausencia de color me planteo las páginas en blanco y doy los colores justos tengo preferencia por el rosa y por el color violeta pero tiene que ver ya sé que el rosa es el color de los gays y el violeta el de las feministas todo lo que sea me parece muy bien pero no está hecho por eso o sea no hay reindicación detrás de nada ¿cuál es el color de los gays? hace poco pero aquí no es muy conocido que se llama Jacobiti y hacía unos comis para niños de western Coco Bill en concreto el personaje a mí más me gustaba como surrealista de humor absurdo con salchichones por el suelo captus que hablaban unas sonotropellas únicas era un humor muy pasado de rosca y eso era para niños y muy absurdo blanco siempre no había detrás maldad luego pues a partir de los 15 años así se empezó a publicar aquí en España revistas como Dosier Negro Creepy estas de terror y claro por ahí empecé a descubrir otros mundos un dibujante que fue un impasse en mi vida fue un antes y un después fue Will Eisner con Spirit y a partir de allá murió Franco empezaron a publicar aquí los comis europeos de Totem con los humanidades asociados Moebius Vilal Valentina Hugo Prat a partir de allá me dirigí con otro camino muy distinto Sí, entonces lo que es Maru es mi dibujante favorito japonés es que más me gusta de todo el segundo con diferencia y sí, es cierto no hay muchos dibujantes que se traten en esos temas lo del fetichismo algunos de otra manera más odian en realidad se lo han tratado pero así como Maru como yo no y luego el concepto de la cultura que se ha generado en torno bueno, la cultura de la música electrónica industrial experimental la verdad es que muy poca gente lo ha hecho a mí eso más me ha influido mucho y los contenidos y las cosas en las que se inspiraba en esta gente para hacer su música pues era un poco la guerra psicológica la manipulación de las masas la publicidad subliminal la utilización de infrasonidos ultrasonidos en las guerras del Vietnam las armas de nueva tecnología etc. entonces bueno también la vida de los psicópatas la cara más oculta del nazismo los exterminios masivos de los genocidios no solo nazis sino también los comunistas y todas estas cosas me dieron a mi pie para empezar a trabajar en los cómics con otros contenidos que nadie los tocaba de aquella incluso ahora hoy se tocan muy poco y no sé muy bien por qué además creo que son temas muy de actualidad y que son importantes por lo menos para mí muy interesantes tocarlos sí, hay cosas de todo por uno y también por otra parte desinformación pero curiosamente las cosas que yo trato aquí son de rabiosa actualidad o sea que no lo que pasa es que a lo mejor la gente no es tan consciente de ella a veces me dicen la gente es que tus historietas son futuristas no, no no son futuristas ni siquiera por la puesta en escena porque te puedes ir a cualquier parte incluso a tu mismo en Barcelona y ver edificios incluso más sofisticados que los que dibujo ya ahí para el año que viene hay por lo menos a que se publicará aquí en España un álbum será Surfing on the Third Wave la serie original de donde salió Beach y luego en Italia van a publicar por lo menos otros dos y uno de ellos es una edición especial de Psicopatia Sexualis que fue un cómic ahí como no se sabe secuestrado con juicios durante casi 6 o 7 años al final el editor lo ganó pero es un cómic que está agotado inencontrable ahí ahora y mi nuevo editor italiano Parpel Press que ha publicado allí también Beach va a sacar una edición especial con tres historietas inéditas publicadas en España no en inglés pero en Italia nunca más la historieta principal que era la última que era la más dura de los que más problemas daba que era de pedofilia originalmente era en color ya que se publicó en blanco y negro saldrá con el color original habrá algunas ilustraciones extras y luego una entrevista a mi antiguo editor contando un poco todo el caso y se publicarán también pues los dosieres que haya de juzgados y todo esto para sacar un tomo digamos recopilando toda la historia más las páginas que les publicaron en ese momento pues tengo varios guiones escritos con gente uno con algunos con Borja Crespo el director de Sun 2000 y otro con otro amigo mío un utilizador de televisión que dirigió Kirino Europeo lo adaptó a la obra adaptada al teatro moviéndonos por productoras pero de momento con ningún éxito bueno hay un proyecto en Italia unos chicos italianos quieren hacer una película veremos a ver este año si no es todo se queda nada de borrajas en digital una película alternativa tipo cabeza borradora o sea pretenden que sea una cosa de culto con un cómic mío que se llama Neuro Habitat que está publicado aquí y en Italia es nada más es una historia fácil de rodar porque solo un tipo en una habitación prácticamente y no sale ¿no? con muy pocos personajes para crear una atmósfera así muy aislacionista con música electrónica adecuada y fue que darle un poco de más rollo con un toque fantástico la verdad es que leo muy pocos cómics últimamente no porque no crea que haya cosas buenas que seguro que las hay sino porque lo que veo por ahí a mí no me interesa es interesante para otros pero bueno pero por cierta arte porque ya hablábamos antes Shohiro Maruo me gusta mucho Charles Bunz también me gusta bastante lo que pasa es que el último volumen Agujero Negro me costó leerlo resultó muy pesado demasiado denso contando un poco lo de Siemens porque claro gráficamente es tan brillante que ya solo por ver los dibujos Moscú está helado Moscú está helado Moscú está helado Lenin tuerce la mirada la muchedumbre lo aclama nadie está en la plaza roja nadie sale de la fábrica Moscú está helado Moscú está helado Moscú está helado